de Playa Norte se manifestaron contra el sistema portuario nacional de Veracruz porque pretenden establecerles un horario de pesca. Ángel Contreras Vázquez, presidente de la cooperativa escollera Playa Norte, dijo que el acceso que les proponen es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, recordó que no son empleados de dicho organismo. Acusó que ninguna autoridad los apoya con motores ni lanchas y ahora buscan limitarlos en su actividad. Además, temen porque su equipo se ha robado debido a que ellos son quienes realizan guardias para cuidarlo. Reiteró la molestia ante el control del horario, ya que el sector necesita trabajar y no puede ajustarse a los horarios que Asipona considere que son los mejores. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.